Por una rencilla vieja se agarraron cabalazos Las nietas de camarera y las nietas de cabalazos ¿Quién se podía imaginar que las cosas revivieran? Y ya estaban olvidadas que desgracias se volvieran Fue por el año veintiocho cabalazos de Acristeo Y el general camarera era el brazo del gobierno Cuando la guerra acabó, trabajó, pasó de terror Lo que nadie a camarera lo tiró para su guerrero Cuando el retorno se acabó, las ganancias son muy fuertes Se acabaron las familias, morían hombres y mujeres Así pasaron las bandas con los cerdos y las nietas Dos volcados frente a frente, pelearon en una fiesta Cuarenta años de amargura, en el caballero somos fuertes Los novios yo no lo creía, me dijeron Si se la mueve a perder Recuerda, me dijeron Recuerda, me dijeron Si se la mueve a perder A sus novios yo no lo creía Las mandaron a la gloria Recuerda, me dijeron